Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, debutó el jueves como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York, durante la pasarela digital de la nueva colección de Provence Schooler. Ella, la hija de 21 años del marido de Harris, Doug Emhoff, causó sensación en el mundo de la moda el mes pasado por el extravagante abrigo que lució en la investidura presidencial de Estados Unidos, y poco después de la ceremonia logró un contrato en la agencia de modelos IMG. Durante una charla con los diseñadores de la firma Jack McCullough y Lázaro Hernández, la joven fue elogiada por su profesionalismo y reconoció que estuvo muy nerviosa antes de la grabación. La Semana de la Moda de Nueva York ha celebrado por segunda vez una edición virtual en la que han faltado muchos nombres veteranos, y la mayoría ha publicado en internet videos y catálogos de sus prendas. La Semana de la Moda de la Moda de la Moda de la Moda que existen esta grabación en el Virtual de la Moda de la Moda de la Moda, que se convierte en la justicia muy grande para que los